La actriz y directora italiana Asia Argento, una de las pioneras del movimiento Almohadilla Metó, llegó supuestamente a un acuerdo extrajudicial con un menor que le había acusado de haber acusado de él, informó hoy The New York Times Argento, que lideró el citado movimiento y las denuncias contra el productor estadounidense Harvey Weinstein por abusos sexuales, llegó a pagar $380,000 al músico y actor Jimmy Bennett, con el que había trabajado la actriz italiana, cita el diario. Hong, actriz de Lost Travel a que la obligaron a hacer escenas semidesnudas según The New York Times, Bennett aseguró que fue agredido sexualmente por la actriz, que entonces tenía 37 años, en una habitación de un hotel de California dos meses después de haber cumplido los 17 puntos en el estado de California. La edad de consentimiento para las relaciones sexuales es a los 18. El diario neoyorquino asegura que ha tenido acceso a las acusaciones del joven actor y al acuerdo económico posterior alcanzado por los abogados de Argento y Bennett, que ahora tiene 22 años, a través de documentos que le han llegado de forma anónima. Estos documentos, que fueron enviados a The New York Times a través de correos encriptados por una persona no identificada, incluyen una fotografía tipo selfie, con fecha del 9 de mayo de 2013, de los dos actores acostados en la cama. El diario agrega que ha intentado repetidamente ponerse en contacto con los implicados en este asunto sin éxito. Hong, viralizan video donde manusean las piernas de Ivanka Trump. No obstante, el abogado de Bennett, Gordon K. Satro, precisó al diario que su cliente no aceptaría ser entrevistado al respecto que continuará haciendo lo que ha estado haciendo en los últimos meses y años, centrarse en su música. Argento fue la primera en denunciar oficialmente, el 10 de octubre de 2017, la violación de la que fue víctima hace 17 años, cuando solo tenía 21, por el cofundador de Miramax y The Weinstein Company, y Harvey Weinstein. La actriz es hija del director cinematográfico especializado en películas de terror Dario Argento y es madre de una joven de 16 años y de un niño de 9 puntos. Su pareja sentimental desde 2016, el chef estadounidense Ansoni Bourdain, fue encontrado muerto en junio pasado en un hotel de lujo en Francia donde, al parecer, se ahorcó.